Quieren quitarme el respiro Quieren matar mi destino Son sucios los juegos que crezcan Dime la verdad Tengo los papeles limpios No quiero hacerme mi victor Pero cuando haya algo sucio Salvo y verdad Quieren quitarme el salario de ti Me voy a caer Te dejo hacer justa que voy a mi ejército Alto de victimizaciones Alto de las actuaciones No quiero más a esta gente Los voy a enterrar y a olvidar Y me quedaré con los perros Donde no hay falsas pasiones Alto de ondas y clones Deje todo atrás Oh, sí Tontos bichos de hoy Mi pena me dan No me van a atrapar Me di cuenta ya Solo estoy mejor Que puedo soñar Sigo buscando ese amor No voy a parar Oh, 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 oh Voy donde pocos irán Un monje la luz Volveré al pascalón No voy a ser Si hay felicidad No voy a parar Oh, 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 oh 打 a estar No voy a parar No me van a atrapar, me di cuenta ya. Solo estoy mejor, prefiero soñar. Sigo buscando ese amor, no voy a parar, no voy a parar.